Quiero preguntarte, digamos que Satoshi se despierta de un coma hoy. Ha estado en coma, no sabe nada acerca de Bitcoin, no sabe nada. Primero, ¿cuál es la reacción a Bitcoin? Y luego, ¿en qué empezaré a trabajar? Oh, si Nakamoto de alguna forma, mágicamente vuelve. Mágicamente estuvo en coma en los últimos 10, 15 años. El problema con las deidades es que después de que los deificas, incluso si vuelve la persona original que ocupaba ese trono, nadie le cree. Así que lo primero que pasaría es que nadie diría que es una persona real. Así que crearía un poco de división y guerra santa. ¿Alguna jugaste Warhammer 40K? Es como si volviera el emperador del hombre en el universo Warhammer. Nadie, de hecho, creería que realmente es el emperador, incluso aunque haya dejado el trono, porque es como un culto que hay alrededor de Satoshi ahora, y la gente ha construido que Satoshi debería ser un dios, mientras que solo es realmente un brillante innovador programador, barra académico, que fue capaz de traer algo súper genial, que para su tiempo fue bastante revolucionario, y ahora está bastante desactualizado. Si tuviera que adivinar quién fue esta, yo te diría que el candidato más probable es Adam Back. Está vivo, está liderando la compañía de actualización de Bitcoin, Blockstream, pero ¿quién sabe? Sería divertido. Cripto siempre es raro. Siempre hay algo viniendo. Siempre hay algo ahí. Recuerdo cuando Craig Wright se anunció por primera vez, fui una de las primeras personas en decir que esta persona está llena de porquería. Fui a Ruanda y literalmente caminé fuera del escenario cuando escuché que estaba hablando. Ni bien apareció, caminé fuera. Hay un muy famoso video de eso. Y en ese momento había un montón de personas como Gavin, Grayson, incluso creo que Roger Bear, estuvo bebiendo eso por un tiempo, de que Craig era Satoshi o relacionado con Satoshi, o algo así. Y eso se fumó. Así que creo que hemos pasado todo eso. Respecto a, oh, Dios mío, tenemos que preocuparnos, ¿qué pasa si vende todas sus monedas? Lo siento, si un fundador puede golpear tu producto, entonces no eres descentralizado. Si Satoshi vendiera sus monedas, el mercado lo absorbería en un mes, bajaría un poco y volvería a la normalidad. De hecho, probablemente fuera mejor para Bitcoin porque crearía más liquidez y estabilidad en el activo. Eso es bueno, has tocado un poco en eso. Personalmente, yo creo que Satoshi, quien sea que fuera, fue un innovador. Hay alguien que se está adaptando a cómo es hoy el mundo. ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que piensas que un innovador como ese estaría trabajando ahora mismo en el espacio? Bueno, hubo mucha síntesis con Satoshi que fue realmente inteligente. Por ejemplo, la creación del modelo contable YouTube Show, el guión Bitcoin, obviamente la prueba de trabajo, ese tipo de cosas. No fue el caso de que Satoshi inventó todas estas cosas. Fue más que existieron atrás de la academia, el movimiento Cyberpunk o el mundo software de código abierto por décadas. Lo que esa persona fue capaz de hacer fue tomarlas, pulirlas, iterarlas y ponerlas juntas en un único producto. Por ejemplo, Adam Bach creó la prueba de trabajo cuando estaba trabajando para Microsoft. Originalmente fue utilizado para algo llamado Hashcash, como mecanismo de prevención. El guión Bitcoin fue basado en un lenguaje de programación llamado Forth, que salió creo que en los 70 o 80. Está basado en ensamblaje de pilas. ¿Cómo que vivió en ese mundo posguión? La generalidad fue tomar ese tipo de cosas y juntarlas solo de la manera correcta. Así que si uno fuera a trabajar en algo como Bitcoin, es una evolución natural de eso. Nosotros tomamos esa mentalidad en ciertos sentidos. Nuestra compañía, nuestro grupo de investigación. Primero, formalizó todo. Cuando entramos al espacio, comenzamos a realizar investigación y desarrollo. Ni siquiera estaba claro lo que era una blockchain, como objeto matemático o como objeto académico. Algo que estudias y solo que pruebas propiedades. Así que Ashlos, nuestro jefe científico, escribió este hermoso documento llamado el modelo GKL15, el protocolo columna vertebral de Bitcoin, y creó un conjunto de propiedades de seguridad acerca de qué es una blockchain. Una vez que tienes eso, luego puedes comenzar a significativamente hablar acerca de, ¿es segura la prueba de protección, la prueba de trabajo? Como modelos contra un adversario cuántico, o sea, una persona con una computadora cuántica o algo así. Así que esa fue toda una línea de investigación. Continuamos iterando y evolucionando ese modelo. También formalizamos el modelo UTXO que Satoshi ha creado, y hay algunos encantadores académicos italianos que también hicieron eso, algo llamado BitML, y creamos una extensión a ese modelo, llamado UTXO extendido. Luego dijimos bien, ¿cómo creamos un mejor guión Bitcoin? Y dijimos, ¿por qué no tomamos un lenguaje funcional que tenga mucho sentido y construimos un DSL encima de él y tenemos un componente en y fuera de cadena? Y eso es lo que hicimos con Plutus, etc. Lo mismo para la pila de red, las redes del libro contable, para formalizar cosas. Así que de muchas maneras, ¿cómo que tomamos ese manto y simplemente lo continuamos? Luego introdujimos el mundo académico y arreglamos las ventanas rotas a medida que las encontramos, también intentamos construir un cuerpo de ciencia para mostrar lo que puedes y no puedes hacer. Con eso dicho, hay un montón de cosas emocionantes en el lado Bitcoin en lo que ese ecosistema está trabajando. Lighting, Covenants, obteniendo Snorzix, ideas como la de Simplicity, por ejemplo, que fue el lenguaje que creó Russell O'Connor para añadir contratos inteligentes a Bitcoin, y obviamente hay cosas como Anipapaus con la interpretación de Silicon Valley llamada Fly Client. Así que creo que si volvieras a Satoshi, probablemente esas serían las cosas que él o ella haría en esa realidad. ¿Cómo obtener un mejor soporte de Lighting? ¿Cómo obtenemos cadenas laterales? ¿Cómo obtenemos un mejor lenguaje de guión? Es una pregunta abierta de si habría un reconocimiento de que prueba de trabajo es el fin de todo, de que hay cosas que puedes hacer para la prueba de trabajo, para que sea mejor, como por ejemplo, promocionar el documento Biswana, Prism. Es una cosa hermosa que hace que Bitcoin sea 10.000 veces más rápido, sin muchas compensaciones. Así que ¿por qué no hacer eso si eres un adherente de prueba de trabajo? ¿Puedes explicar eso un poco más en detalle? Sí, básicamente es un documento donde podés minar múltiples bloques al mismo tiempo. Y esta línea de investigación junto con DAX, minado múltiples bloques y multivalidadores, ha estado corriendo por media década o más, de hecho casi 10 años ahora. El primer documento se llamó Spectre, y nosotros utilizamos eso en Ethereum. Realmente no funcionó. De hecho fue Ghost, luego Spectre, y luego Phantom. Eso fue de Abiy Zahar y Jonathan Mavinsky. Están estos muchachos en realidad que hicieron eso. Luego lo que promovió eso es cómo poner todos estos documentos juntos, cómo mejores estructuras de datos, mejor teoría de información, escribió este documento llamado Polishar. Básicamente resolvió cómo minar cosas en paralelo, cómo se realizar todo y juntarlo de nuevo. Así que en vez de solo tener una persona haciendo algo, puedes tener un gran grupo de gente haciendo algo. Puedes procesar transacciones como lotes y de alguna forma cuando juntas todas las cosas, el orden siempre es determinístico y puedes mostrar que el doble gasto no puede ocurrir. Así que es un hermoso documento, escribió un prototipo y lo que hizo es replicar la blockchain Bitcoin entera con él. Tomó el código base Bitcoin, arrancó la prueba de trabajo, lo puso en Prism, luego comenzó desde el bloque Genesis el 3 de enero de 2009, simplemente lo corrió a través de todo eso. Toma más de 12 años atravesar Bitcoin con Prism, puedes atravesar toda la cosa en unas pocas semanas, alrededor de 10.000 veces más rápido. Así que es un hermoso protocolo, pero hay muchos de esos tipos de protocolos flotando alrededor, pudiendo ser Bitcoin, NG, o docenas de otras optimizaciones a prueba de trabajo. Son legítimamente geniales. Hay algunos ataques teóricos para discutir, como minería codiciosa, por ejemplo, y estas cosas existen y son vectores de ataques reales y problemas. También tiene que haber una segunda capa, una especie de capa de coordinación para push de minería dentro del sistema. Así que, por ejemplo, la red de relays Corrella y Falcon. Yo estaba pensando en eso en su momento cuando está en Bitcoin, pero ahora quizás haya toda una clase de redes nuevas de relays. Pero la idea básica es que los mineros coordinan entre sí antes de hacer cosas con el protocolo Bitcoin por una variedad de razones. Así que hay muchas de esas cosas que necesitan ser resueltas. Hay toneladas de gran ciencia, ahora hay miles de documentos y simplemente hay un montón de cosas obvias por hacer como mejores estructuras de autenticación de datos, quizás introducir porrados en lugares más inteligentes. He visto un montón de genial trabajo con Fountain Coast en la Pilar Res. Por ejemplo, eso fue realizado por los muchachos Harmony porque vienen del mundo Amazon y saben mucho al respecto. Estos son ejemplos donde obtienes un montón de cosas extra y no pagas nada por ellas. No reduce la seguridad del protocolo o cambia el modelo de confianza subyacente del consenso Nakamoto. Ahora es un ecosistema tan grande, todo es una guerra santa. Recuerdo el debate del bloque grande, para mí era obvio cómo resolverlo. Muchachos, ¿por qué simplemente no ponen un factor de crecimiento? Como cambia la política monetaria a Bitcoin, donde tu inflación decrece por un factor de dos cada cuatro años. ¿Por qué simplemente no ponen algo como eso para orgánicamente crecer el tamaño del bloque cada tanto? Ya sea continuo o una función por pasos. O algo como eso. Oh, no, no podemos hacer eso, ni siquiera podemos tener esa conversación. Aclaremos esto, los discos duros no incrementan su capacidad cada cinco años, diez años, la capacidad de red no aumenta cada cinco o diez años. Solía tener un modem 56K, ahora estoy con una conexión de internet de fibra óptica. ¿Tu máquina de sonido tiene el modem de sonido 56K? Oh, sí, tengo que obtener eso para la máquina de sonido. Dejiste algo ahí. Algunas de las cosas que he visto vos las has juntado y viendo algunas de tus cosas parecí estar muy enfocado en revisión por pares, información, datos, publicaciones. Diciéndolo en voz alta, obviamente tiene un montón de sentido detrás de por qué harías eso. Pero ¿por qué crees que otra gente no está tan focalizada en tener su información fuera haciendo que el resto del mercado y la industria esté a bordo, auditando su trabajo? Bueno, porque se salían con la suya cuando los protocolos eran simples. Cuando hablas acerca de algo como construir una billetera, construir una aplicación de celular, o construir un protocolo de par a par, están todas esas cosas en la estantería que simplemente funcionan como Secure Academia. Cosas como esas. Ok, así que tienes eso. Y si todo tu objetivo es replicar Bitcoin, puedes hacer eso como un trabajo de síntesis, solo juntar las cosas. Cuando comienzas a hablar de hacer que estos sistemas escalen a millones, billones de usuarios o criptografía muy sofisticada de pronto, cuando vas a la habitación del fondo para obtener tu cripto, tus protocolos, ninguno de ellos existen. Así que tienes que inventar nuevos. Y de repente, vas de ingeniería a diseño de protocolo. Ese es un muy distinto trabajo. El conjunto de personas que hacen eso realmente bien es mucho más pequeño. Así que no puedes moverte rápido y romper las cosas porque lo que termina sucediendo es que cada vez que intentas construir un protocolo es como arena en tu mano. Como que se resbala atrás de ella. Si algo sale mal con ello, lo descubres después del hecho. Tienes que tirar todo a la basura, volver a la mesa de dibujo, hacerlo todo de nuevo. Vitalik entró en esto con Ethereum 2. Continuaban pronosticando. Oh, Casper está viniendo. 2017, 2018, 2018, 2019, 2020. Legítimamente lo creían. Y los protocolos funcionaban hasta que dejaban de funcionar. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo un proceso riguroso. Generalmente, lo que haces es comenzar con trabajo fundacional. Así que teoremas de imposibilidad, como imposibilidad FLP, o lo que sea. Comienzas a hacer toda esa cosa en la capa base. Sabes lo que es físicamente posible y lo que no es posible. Tienes pruebas de por qué es imposible, etc. Luego, cuando tienes eso, comienzas a construir sistemas en una serie de capas. Así que lo primero que haces es decir, asumamos algo no realista, un sistema completamente sincrónico. Todo el mundo aparece al mismo tiempo, un comité centralizado, lo que sea. Y mostremos que eso funciona bajo esa condición. ¿Ok? Porque lo que eso hace por ti es que si no puedes hacer que funcione en la mejor de las condiciones, no hay forma en el infierno que funcione en condiciones de la vida real. Una vez que muestras que funcionan en las mejores condiciones, puedes establecer una estrategia para sistemáticamente atacar cada parte que necesitas mejorar. Así que vayamos de un modelo sincrónico a uno semisincrónico, tengamos seguridad adaptativa, así que nadie sabe quién ganó hasta después del hecho. Asegurémonos que el sistema tiene finalidad, bla, bla, bla. Vas a través de todos estos requisitos de diseño. Y cada uno de ellos es un documento y cada uno de esos documentos es una capa que se sienta encima de la capa anterior y debido a que estás siguiendo una cadena de pruebas, una cadena de custodia, sabes que va a funcionar y no tienes que regresar si no puedes resolver ese problema particular. Así que es un poquito más largo en el comienzo, pero la ventaja es que cuando atraviesas el proceso de revisión por pares, gente independiente que no sos vos, que no tienen incentivos financieros, que son miembros del cuerpo académico, así que son académicos, están leyendo los documentos, criticándolos y diciendo, hey, tenemos preocupaciones aquí. La otra cosa es que una vez que entienden tus documentos, tenés un lenguaje común entre tus científicos diseñadores de protocolos y el resto de la comunidad académica. Y lo que ocurre, si estás escribiendo vos los documentos, comienzan a citar los documentos y comienzan a realizar trabajo derivado. Lo que termina sucediendo es que construyes capa tras capa, comienzas a acelerar porque el conjunto de gente trabajando en tus problemas aumentó y también el nivel de certeza de que tus soluciones son correctas también aumenta. Así que simplemente tiene sentido común si tienes varios años para seguir una agenda como esa. Miras Ethereum y es como tuvieron varios años. Tenía perfecto sentido simplemente comprar un laboratorio. Vitalik se fue de vacaciones en 2015, se fue a Cornell, al laboratorio Elime, Ari Jules y el resto de los muchachos ahí para el IC3 y simplemente podría haber dicho me gusta Snow White, aquí hay 10 millones de dólares, escríbame Casper. Probablemente lo hubieran hecho en 2018, 2019 y sería mucho mejor que el diseño que tienen hoy porque ese laboratorio tiene gente genial. Podrían haber hecho eso y un poquito avalanche, un poquito de uroboros, un poquito Snow White. Todo simplemente se junta de forma hermosa. Todos sus requisitos de diseño hubieran estado ahí. Tendrían pruebas de seguridad, hubieran atravesado revisión por pares y hubieran implementado eso en seis meses. Y hazá. Nosotros, literalmente, en el tiempo en el que ellos estaban trabajando en Casper, tenían dos años de ventaja sobre nosotros. Comenzaron a trabajar en 2014, 2015, nosotros comenzamos a trabajar en 2016. Nosotros desde el 2016 construimos una compañía de 300 personas, el grupo de investigación más grande del mundo, escribimos 102 documentos académicos, más de la mitad, revisado por pares en lugares principales, escribimos un millón de líneas de código, lanzamos una criptomoneda en 2017, actualizamos esa criptomoneda a prueba de participación y aún ellos están intentando resolver cómo ir de prueba de trabajo a prueba de participación. Ah, y por cierto, escribimos dos lenguajes de programación, un modelo de contabilidad completamente nuevo, una nueva manera de desarrollar contratos inteligentes y también un nuevo modelo de red e hicimos eso comenzando desde cero, sin tomar código prestado de nadie, porque nadie estaba lo suficientemente loco para escribirlo en Haskell, unos lenguajes de programación más difíciles de utilizar. Eso te muestra cómo ese enfoque que siguieron de simplemente moverse rápido y romper las cosas en mi mirada no funciona. Y el mercado se está poniendo al día con eso, si miras al equipo Harmony, por ejemplo, están vasos en trabajo académico, Rapid Exchange y otras cosas. Si miras Algorine, esa es como la criptomoneda MIT, Silvio Macaulay es uno de los más grandes académicos en vida, obtuvo el premio Turing, Avalanche, salió de Cornell y realmente hay un muy buen equipo ahí, incluso Ethereum está concediendo, ayudaron a establecer un laboratorio en Stanford con Dan Bonet, también invirtieron con los muchachos Starkware en Israel. Elibin Sasson es un gran académico ahí, así que hay concesiones de que hecho tenés que cuidosamente escribir documentos, tenés que pensar acerca de estas cosas, necesitas pruebas de seguridad, necesitas atravesar el proceso de revisión por pares, etc. Sí, es frustrante, pero es mucho más rápido en la tierra de la ciencia de computación de lo que es en matemática física o cualquier de estos campos, porque puede tomar años para que algo sea publicado. En computación hay una conferencia cada tres meses, así es como nosotros hacemos revisión por pares en ciencias de la computación, que típicamente no se hace a través de revistas, porque tiene un ritmo tan rápido. Así que cuando te suscribes a la conferencia es frustrante porque solo 10-20% de los documentos son aceptados, más seguido que no. Te gritan, ya sabes, pero por otro lado puedes obtener dos o tres grandes resultados por año, en oposición a un gran resultado cada dos años o algo así. También te puedes encontrar con tus colegas y hablar con tus colegas acerca de estas cosas. A menudo tienden a colaborar con vos luego de que atraviesas algo. Así que tiene mucho más sentido. Sí, la vara de calidad de trabajo es mucho más alta. Sí, y de nuevo, estos protocolos son demasiado complicados porque estás diciendo que vas de sistemas replicados a distribuidos y vas de miles de usuarios donde si alguien la pudre puedes resetearlo a millones o billones de usuarios donde simplemente no hay posibilidad para hacer eso y el valor en riesgo es mucho más alto. Cuando Bitcoin se lanzó no tenía valor. a 2013 cuando yo me subí a bordo un ecosistema de un billón de dólares. A hoy es un ecosistema de un trillón de dólares así que demasiado dinero ahí. Así que realmente necesitas asegurarte que cuando actualizas algo que no la pudras porque si lo haces podrías terminar con peras de billones de dólares. El mayor error en la historia de nuestra industria fue el error de Ccash con Lipsnark. ¿Por qué? Porque no era simplemente que podías falsificar monedas podías falsificar monedas y además nadie notaría que eso ocurrió. Así que incluso hoy está esta pregunta abierta de ¿alguien sacó ventaja de ese error? Y debido a que no pueden comprobar el suministro no tienes idea si hay un millón de tokens Ccash flotando alrededor. Probablemente no fue explotado porque el equipo fue el que lo descubrió pero ese espectro ahora está ahí permanentemente atacando la integridad monetaria del sistema hasta que encuentren una manera de salir de eso. ¿Y por qué es eso? Hubo un problema con el diseño de protocolo con la implementación fue un error muy sutil como resultado directo de suposiciones que pensaron que no eran ciertas cosas no siendo chequeadas. Ahora imagina eso exacerbado a escala de millones o billones de personas compañías Fortune 500 aviones en el cielo tus registros médicos etc. Simplemente no podés joderla. Así que lo siento no podés simplemente decir vamos a escribir Javascript acabo de salir del campamento de programación estoy listo para ir creo que lo entiendo mire un tutorial no muchachos esta es ingeniería seria es ingeniería de alta seguridad hay altas participaciones y si la pudres vas a lastimar a la gente.